Hay hechos en la vida que aparentan ser intrascendentes y tienen una proyección y una dimensión incalculable. Esta historia que les voy a contar hoy forma parte de esos hechos que son prácticamente increíbles, pero justamente por ser increíbles pudieran ser de una trascendencia inimaginada. Se las voy a contar la historia. En realidad no sabía si se las iba a contar, pero bueno, se las voy a contar porque de repente, anoche como eso de las nueve de la noche suena el timbre en mi casa. ¿Quién será? Hasta ahora yo no tengo muchos amigos acá, así que me llamó la atención, pero bueno, voy a... ¿A quién no saben quién era? ¡Pirulo! Me sorprendí porque ni por las tapas me había imaginado que podía venir a visitarme a esa hora de la noche ya. Pero ¿qué pasó? Le dije que hay alguna... No, dice, pero ¿cómo no voy a venir hoy? Dice, es un día importantísimo para nosotros. Un día... Pasá, le digo, pasá. Un día importantísimo. Importantísimo, che, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el... Escuchame, me dijo. Hoy pasaron más de un millón de gente que ve nuestros videos. Uf, me había dado cuenta. Che, un millón de gente... Un millón de gente que ve nuestros videos, dice. Pero no te la creas, ¿eh? No, pero imagínate. Y dice, no te la creas porque eso puede ser el mayor enemigo de la tarea que estamos haciendo nosotros. No, pero yo... Vos sabés que yo soy un perejil en esto. O sea, ¿qué me la voy a crear a esta altura el partido si yo ya estoy más para el arpa que para el concierto? Me dice, mira, he venido porque quiero charlar un rato contigo ahora que estoy... Sabés que hoy he tenido un día bastante fuerte, bastante difícil. Dice, porque estamos juntando retazos de cosas que se puedan adaptar a la Argentina. Que son cosas que han hecho realmente trascendencia en distintas partes del mundo. Y que es muy difícil con la gente que está trabajando en el proyecto adaptar algunas cosas por el tema de la mentalidad argentina. ¿Me entiendes? Sí, porque, en fin, es difícil que estén dispuestos a veces a aceptar algunas cosas que no halagan su vanidad. Bueno, pasá, che, le digo. Y empezamos a charlar un rato largo y tendido antes de la cena. Que es la cena que preparó mi señora la mexicana. Claro. Yo mentalmente siempre me olvido que Pirulo no come nada. Vive del aire. Mirá, me dijo, cuando te digo que no te la creas, es porque vos no estás acá para cumplir ningún proceso de la vanidad humana. No, yo no... Y me dijo, el tema tuyo es que sos un mensajero, nada más. No te creas que vos sos el que inventaste todo esto que va a suceder en el país. Vos sos solamente un mensajero. Sos una persona que nosotros hemos decidido encomendarte la parte de la transmisión de una idea. Así que no tenés que organizar nada, no tenés que creértela que vos venís como para traer una enseñanza, ni que vas a ser el que vas a señalar el camino a nadie. Ni te pienses que sos un consejero, que sos una persona que va a influir en los destinos de nada. Vos solamente sos un agente transmisor de una idea. Es decir, hablando en creollo me dijo, estamos reunidos todos alrededor de un fogón y estamos mateando, como dicen la mayoría de la gente. Y cada vez se va a ir acercando más gente al fogón. Y la tarea tuya es, en alguna manera, la tarea del viejo Vizcacha. Comentar las cosas con naturalidad. Porque nosotros lo que tenemos que influir con la idea es que prendan la gran mayoría de la gente, que es la que realmente necesita atención. O sea, lo tuyo no es dar un mensaje para los mercados, ni para los medios de comunicación. Ese millón de gente que te ha seguido y que primero no te tragaba. Sí, la verdad que me puteaban a mano, a mano creer. Dice, esa gente que no te tragaba era porque estaba empezando a recibir un mensaje distinto, ¿me entendés? Y entonces, cada persona en el mundo que recibe un mensaje distinto, lo primero que hace es dudar de ese mensaje. O sea, ponerse en guardia a ver qué es lo que dice. Y a medida que ese mensaje ha sido congruente con la realidad, la gente ha empezado a creer. Pero no todo el mundo está aceptando lo que vos decís. Hay gente que no está de acuerdo contigo. Y eso es muy bueno. O sea, no te debes molestar, ni ofender, ni enojarte con nadie. No, yo trato de... O sea, yo estaba... A mí me pasa eso, ¿no? Y a veces me da bronca porque digo, pero carajo, no... Y entonces el discutido dice, yo te traigo esto hoy porque... Estamos muy contentos, ¿me entendés? Dice, imagínate que un millón de gente, un millón y pico, que no es nada. Dice, ahora no es nada. Que ya han visto tus videos y que se nos han comentado. No te olvides que ya están comentando la gente muchas de las cosas que vos decís en los videos. Claro, nosotros todavía no hemos entrado a tallar en fuerte, en forma. O sea, nosotros estamos realmente dándonos más una idea, unos bocetos, unos bosquejos. Todavía no podemos empezar a tallar en profundidad porque sería irrelevante en este momento. Nosotros tenemos que crear conciencia primero. Bueno, y yo, ¿qué te parece que tendría que hacer? No, no te preocupes. No te adelantes en el tiempo. Seguí haciendo lo que estás haciendo. Para nosotros, íntimamente, es una satisfacción porque estamos tratando de ya influir de una forma distinta en la gente, pero no de influir políticamente, sino estamos ocupándonos de las necesidades de la gente y estamos tratando de que vos transmitas que esas necesidades solamente se van a resolver si se trabaja en organizar primero para que la gente entienda qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo lo que sucede y cómo sería la posibilidad de resolver esos problemas. Ya no es cuestión de entusiasmo y abrazarse y juntarse y enloquecerse y hacer una fiesta. No, esto es lo primero que vos tenés que hacer es seguir haciendo esta tarea. Te van a insultar mucho, muchos te van a creer que... En fin, todo lo que te han dicho es poco. Te van a decir más todavía. En la medida que esto vaya calando más hondo, te van a insultar con más fuerza. Eso es muy bueno. Es muy bueno que me insulten. En fin, déjame que te explique más. Déjame que te explique un poco más. Claro, en realidad yo no estoy en este tema de ser transmisor de nada. O sea, yo estoy tratando de entretenerme y hacer que mi vejez sea por lo menos una vejez productiva, de que el día que me vaya, que no faltará mucho tiempo, por lo menos me haya ido con las botas puestas. Pero no tengo ningún berretín. O sea, no estoy en tiempo de berretín. Entonces, esto como que me suena en medio a novela. Pero si hay que hacer algo útil, pues yo todavía he tratado de ser útil. Así que me le meto para adelante. Y claro, este hombre me observa, me calcula, me presiona. O sea, a veces me queda virando y yo siento como que me siento, qué sé yo, no sé, me siento mal. Porque como que no puedo dar lo que realmente esperaría de mí. Porque yo entiendo que lo que él pretende transmitirme es un proyecto que me supera mentalmente a mí. Que está mucho más allá. O sea, a mí me hubiera gustado tener mayores luces intelectuales. Porque, qué sé yo, sería, no sé, a lo mejor pudiera transmitirlo con mejor elocuencia, con mejor capacidad. Pero bueno, soy el pueblo, soy un componente del pueblo y hago lo que puedo. Entonces, pero claro, cada cosa que Pirulo me dice. Por ejemplo, anoche me dijo una cosa que, me dijo pensando, me dijo, lo nuestro, o sea, me involucra en una forma muy comprometedora, dice, lo nuestro tiene que ser como una peste. Tiene que contagiar a todo el mundo. O sea, nosotros somos la peste que va a contagiar de voluntad a todo el mundo una voluntad superadora. Porque el problema de la Argentina, me dijo, es que está, la gente en general se siente derrotada. La gente no tiene ganas ya más de luchar. La gente ha entrado en un conformismo pasivo y ya como que no se calienta por nada. O sea, acepta la desgracia, acepta como un castigo, como un castigo que permanentemente redunda en repetirse, cíclicamente se repite. Entonces, nosotros lo que tenemos que instalar primero es la confianza, la seguridad en que nada, nada absolutamente nada puede detener un proyecto cuando un proyecto está bien cimentado. Por eso, una de las primeras cosas que hay que transmitir es que la gente mayormente capacitada debe ser convocada para trabajar en el proyecto. No para que dirija el proyecto, ni para que gobierne, ni para que haga especulaciones, ni que venga a traer iluminaciones. Solamente para que trabaje. Y entonces me explicó, dice, si vos vas a realizar una tarea superadora, necesitarás especialistas. O sea, no podés voluntariosamente emprender la transformación de cualquier proyecto, de cualquier cosa. Imagínate de un país, me dijo. Entonces, hay regiones con enormes riquezas en Argentina y con enormes posibilidades para ingresar en los mercados mundiales con lo que produzca esas regiones. Pero eso es un concepto, me dijo. Ahora, ¿quién las realiza? Primero, primero de todo, una región tiene que tener un estudio de factibilidad. ¿Qué se puede hacer en ese lugar? Después, ¿quién lo va a hacer? Después, ¿qué, quién lo va a hacer? ¿Con qué elementos se va a contar? Y así sucesivamente hasta llegar a la base estructural que es el hombre, el que va a participar en el proyecto. Entonces, ¿te das cuenta de la cantidad de cosas que hay que estudiar? Y en todo eso se necesitan especialistas. Porque si no, una cosa que a lo mejor la puede resolver un tipo con una línea así, a uno que no sabe nada, le llevaría un año de estudio. O de errores y aciertos, pruebas y contrapruebas. Entonces, por eso es necesaria la especialidad en cada cosa. Un ingeniero, un desarrollador estructural, una persona que va a estudiar el cauce de los ríos, otro el clima, otro las posibilidades de comunicaciones, otro que va a estudiar... En fin, hay miles de elementos. No te puedo nombrar ahora así abuelo de pájaro, todo. Entonces, por eso se necesita planificar. Ahora, para planificar, no lo puede hacer un solo equipo. Hay que haber... Hay que tener que haber un máster con un director general y entonces después diseminar grupos de trabajo para que va a dar estudios en las regiones y que confluyan a un plan maestro general, que es el gran proyecto nacional, que hablaba Perón. Ustedes... Para ustedes, para muchos de ustedes, no es nuevo esto. Lo que pasa es que no ha sido entendido en los momentos que se pusieron en evidencia esto. Por eso lo tuyo... Y ahí... Vuelve a mí y yo me siento como atado. Por eso lo tuyo es difundir para que la gente incorpore la idea primero. Usted estaba como en misa. Mi señora andaba en la comida... Haciendo una comida mexicana. Pirulo no come, pero ella estaba haciendo una comida mexicana creyendo que Pirulo iba a comer algo. Ella quería que homenajeara a Pirulo porque sabe que Pirulo... Para mí yo hablo casi todo el tiempo de él. Pero Pirulo estaba concentrado en lo que estaba hablando conmigo. Una de las principales cosas muy importantes que vos tenés que tener en cuenta, me dijo, es tratar de no herir susceptibilidades. Tratar de no molestar con tus opiniones el sentimiento de la gente. Por ejemplo, te voy a explicar algo que vos posiblemente no lo has entendido. Muchísima gente a Cristina la consideran una diosa. Entonces nadie acepta que alguien venga y le diga que tuvo un error, que tuvo una equivocación, que está rodeada de gente que a vos no te gusta o que no sirve. Y entonces si vos decís eso en una... Así como los sabes expresar tan abiertamente, hay gente que se va a molestar. Entonces, en eso debes ser muy precavido y tener mucha cintura para que no herir susceptibilidades porque esa gente que es muy buena y que nosotros necesitamos conquistarla y atraerla para que esa gente proponga cosas. Cada uno que aparece y que ve los videos se le enciende internamente una inquietud, consciente o inconscientemente. Entonces no podemos nosotros que esa gente te rechace. O sea, está rechazando la idea, los fundamentos, no que te está rechazando a vos. Entonces, tenés que tener cuidado en ese aspecto. Otro de los aspectos muy importantes es que la nueva gente, la nueva dirigencia, la nueva gente capacitada que va a sumarse al proyecto, no hay que buscarla, no hay que estar desesperado tratando de descalificando a uno para que vengan los otros. No te preocupes por eso. Sola, sola, por esa natural sinergia que tienen los hechos de trascendencia, van a sumarse, van a ir apareciendo la gente con grandes capacidades que son las que van a tener la responsabilidad del gran proyecto. No te preocupes por eso, eso deja lo que aparentemente transcurre sin ninguna presión. Todo esto para mí era como un baño en San Mujer. Yo estaba sorprendido porque en primer lugar sorprendido por la hora de la noche que llego a mi casa. En segundo lugar que me traía la noticia del millón de visitantes al espacio, al canal del YouTube y todo eso que para mí había pasado por alto. Y en segundo lugar la responsabilidad que me estaba adjudicando a mí que yo no tenía ni la menor idea de que yo podía estar en eso. Pero bueno, tengo que terminar por aceptarlo de alguna manera y esto es cierto, yo no me la creo porque no tengo por qué, créemela, que sería increíble. Entonces, todo este tema tan espinoso para mí se lo quiero, se lo transmito a ustedes porque quizá ustedes me puedan ayudar a mí a entender esta cosa. Ahora, lo que sí quedó muy en claro es que él tiene un proyecto en serio porque al final me dijo esto que me dijo esto que yo no medio no lo entiendo. Me dijo no te metas en política, no trates de dar ideas políticas porque las ideas políticas te van a producir un rechazo de mucha gente que está a favor o en contra. Y nosotros necesitamos a todos o sea no necesitamos a los que están solamente a favor de Cristina y del peronismo y todo necesitamos a todos. Entonces, si vos hablas de política vas a parcializar lo que nosotros tenemos que hacer y nosotros tenemos que hacer un proyecto para todos los argentinos y entonces tener cuidado en que políticamente a veces eso puede ser negativo para el propósito nuestro. y no te olvides nunca me dijo y eso si me caló que vos sos solamente el mensajero las ideas no son tuyas y las ideas tampoco te creas que son mías hay algo superior a nosotros que es donde se generan las ideas y en este momento cíclicamente y cósmicamente en el país se requieren una gran transformación porque este país la Argentina está llamado a cumplir un gran papel en la historia del futuro de la humanidad pero eso por ahora sería demasiado delirante explicar algo así que no te preocupes por eso y haces de cuenta que ni lo has oído ocupate en lo que vamos conversando yo sigo trabajando en el gran proyecto sigo visualizando gente y te las sin que te des cuenta vos me dijo te las estoy acercando te está viendo mucho más gente de la que se manifiesta o sea nos está viendo a nosotros no te la creas te vuelvo a repetir no pero si yo no así que bueno me voy pero no vas a cenar no el pretexto de la cena era yo vine nomás a traerte esta charla esta idea y me voy porque tengo mucho trabajo y desapareció no es que se fue se despidió desapareció que se yo yo no sé vos crees que estaré loco che